Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Latearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Y errante la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma Aferrada a un dulce Recuerdo que lloro otra vez Buenas noches, de nuevo estamos con todos Ustedes para ofrecerles una nueva edición Del programa Dover Que como todos ustedes Los que nos siguen cada semana Pues tratamos de ver De analizar De comunicar De alguna manera Para que Sobre todo la gente joven Esta gente joven Que muchas cosas de las que decimos Pues no Las han pasado Pues normalmente Pues para que lo sigan reteniendo En la memoria Ese es el objetivo Que tenemos aquí en este programa Que se vayan conociendo Que se vayan Bueno Pues no olvidando Esas cuestiones Que se han ido Produciendo En nuestra ciudad Una ciudad Que tiene mucha historia Que siempre lo hemos dicho Que Ha pasado Prácticamente por todas las vicisitudes Y eso se muestra Pues nada más Que dándonos una vuelta Por el propio Egin Esta noche Vamos a tratar Cosas también relacionadas Con esta historia Y estas tradiciones Que nosotros Hemos tenido Vamos a tratar En un primer momento Pues ahora Que hemos visto Que la lonja Se ha cerrado Aquí En nuestra ciudad Pues vamos a hacer Un recordatorio De la lonja También Otra cuestión Relacionada Con el campo En Egin La huerta En Egin Que ha sido muy socorrida También Que está muy de actualidad La oliva La oliva Ha sido otro De De los trabajos En los que Los ingineros Nos hemos ido Forjando Nuestra propia historia Ahí está Las almazaras Que siempre ha tenido Egin Los molinos Que ha tenido Egin Y todo Ese trabajo Que ha tenido En torno A la oliva Y la salmazara Y vamos a hacer También una presentación Ahora Conforme Una presentación De una serie De actos Que Como saben ustedes Pues se va acercando Ya La cuarema Se va acercando La semana santa Y lógicamente Pues las Hermandades Están empezando Aunque prácticamente En Egin Están todo el año Están empezando A tener Más actividad Podríamos decir No actividad Sino más actividad Porque como decimos Prácticamente En Egin Semana santa Son los 365 días Además También nos van a recordar Como nuestros paisanos En Valencia Pues van a hacer Una reunión En torno A un elemento Muy conocido Entre nosotros Como es el tambor Bueno Pues para todo ello Tenemos aquí A nuestros Contertulios De siempre Tenemos aquí A Pepe Roca Que ya está Un poco más Después Aún no está Del todo Del todo Este invierno Es que es un poco duro Estoy haciendo Un poco de esfuerzo Pero sí Un poco de esfuerzo Bueno Pues se agradece Que estés aquí otra vez Gracias Y que la gente Los telespectadores No se preocupen Porque nos iban preguntando Por todos sitios Que que le pasa A Pepe Que le pasa A Pepe Es que voy por la calle Me van preguntando Si estoy ya mejor O no estoy mejor Bueno Ya estando aquí Ya se ve Ya apareció otra cosa Ya apareció otra cosa Ya te preguntarán Menos Así ya Hablaré lo que pueda Y nada más Y ya está Sí Para no esforzar mucho Bueno Y también tenemos que darle Desde aquí Pues Un pronto Reestablecimiento A Un Amigo nuestro Que nos dice Muchas cosas Y sobre todo Para San Antón Y sobre todo También Para Los alpargates Y Y también Los chamarices Como es Nuestro amigo El pajarico Desde aquí Le damos Que se mejore Un pronto Reestablecimiento Porque nos han dicho Que estaba Enfermo Y nada Aquí te esperamos Otra vez Y bueno Tenemos también A su lado Tenemos a Rafael López Martínez Más conocido Como Rompetecho Buenas noches Buenas noches Y me imagino Que también Te habrán preguntado Y te habrán dicho Algo Algunas cosas De las que estuvimos Diciendo De San Antón Sí Precisamente Uno de los que Me ha confirmado Va a salir En la banda Sí Explícalo Por qué Dices eso Porque aquí Estuvimos Hablando De las 5 Bandas Que acompañaron Entonces yo Como no estaba Muy informado Y no había hablado Con nadie Pues me creía Que este año Que este año No les iba a dar Tempo A formarla A formarla Y resulta Que me afirmó A mí Este muchacho Que está En la banda Amigo mío Que sí Que van a salir Aunque se ha Contractado Por ahí que sale Y es una alegría Muy grande Quiero felicitar A San Antón Porque San Antón Necesita su banda Como todo Como todas las hermandades A mí me lo ha confirmado Uno de los que Pero que yo lo dije Si no sabe Bueno Allí en el instituto Hay varios Hay por lo menos 3 o 4 Que yo conozca Que van a formar Que van a los ensayos Están yendo a los ensayos Están y tal Y me han confirmado Que sí Que efectivamente Quieren salir O sea que salir Van a salir O sea que Era una aclaración Pues está muy bien Que si dije No dije Porque yo Que no se pierda Una de las bandas Que tiene más solera Aquí en el instituto No la solera Es que ya se queda El paso sin banda Y el paso sin banda Ya pues De toda la vida Que has tenido banda Pues no No va a ir Y está bonica Ahora la cosa Con las bandas Traer Banda de aquí para allá Y tal y cual Es un dineral Es un dineral O sea Al final Se han hecho Todos los activos Pues nada Bueno pues También vamos hoy De presentación Quiero Quiero aquí presentar Pues dos cosas ¿No? Pues por ejemplo Aquí el besapié Que va a haber Del Cristo Del desenclavamiento Precisamente El día 29 de febrero A las 7 de la tarde En la iglesia De los terciarios Capuchinos Así que Así que Vamos a Vamos a Un poco A Hacer Lo que podamos Y sobre todo Pues Va a ser una Forma De que ya vamos A establecer Cada año Este besapié Con el fin De ir dándole Actividades Pues a esta hermandad Actividad A esta hermandad Durante Durante todo El año Y lógicamente Pues relacionado Con cosas Que están Después Estamos viendo Que estamos En contacto Con el padre Portaña De capuchinos Para Para ver Que Cómo vamos A preparar Este besapié Queremos Que Lo mismo Los 7 Las 7 palabras Vamos a Vivirlas otra vez Una vez Que hagamos La misa Y que Todo eso Y le vamos A dar un poco De De animación Para que La gente Pues Vea Que Esta hermandad También está Funcionando Bueno Y como ven Pues también Está funcionando Y Vamos a presentar También Bueno Pues el calendario De este año Este es el calendario De este año Que Vamos a pasarnos Bueno Pues entre nuestros Socios Y también Vamos a ir Por los establecimientos De jean Con el fin De Bueno Pues Recaudar Donativos Pues Para Para La hermandad Ya que Como saben Ustedes Pues estamos En el proceso De La De traer La magdalena Para ese grupo Escultórico Que Queremos hacer Con el fin De Poder desfilar Bienes Santo No solamente Hacer el acto Del desenclavamiento Que ya lo tenemos Y este año Pues se va a hacer Como todos los años Hemos hecho Dos Este año Van a ser Dos Dos Versiones Una Esta Una En blanco Como hemos visto Y otra Esta Las dos Versiones Van a ser Con fotos De Francisco Millán Nuestro amigo Vale Osea Que siempre Se presta Amable Pues para Que Estas fotos Las podamos Usar Para todos Estos cometidos Así que Desde aquí Darles las gracias También Y nada Pues Que Siempre Es un placer Que Trabaje En pos De esta hermandad Pues para hacer Estas cosas Así que Si vamos Por estos Establecimientos Y tal Ustedes No se asusten Y lo que Tienen que hacer Bueno Pues si quieren Colaborar con nosotros Para traer a Madalena ¿Cómo va la Madalena? Pues les informo Nosotros estamos En contacto Ya con Bueno Hace ya un año Y pico Estamos en contacto Con el escultor El escultor Es Hernández Navarro Que es el mismo Ya que fue aprobado En la comisión De imaginería De la asociación De cofradía El mismo Que hizo Que ha hecho Este cristo Porque La comisión Decía Y a lo mejor Pensamos que Con buen criterio Que tenía que ser El mismo escultor Con el fin De que no Hubiera una diferencia Abismal Entre eso Bueno El escultor Está muy contento De ello Pero Tenemos que dar Una noticia Porque Nos la dio A nosotros Nos la transmitió Precisamente El último Hace unas semanas Así Que estuvimos Hablando con él Y nos dijo Que va a ser La última Imagen Que va a salir Del taller De Hernández Navarro Es una primicia Es una primicia También Porque Que nos lo ha confirmado Se retira Se retira Por la edad Evidentemente Por la edad Y dice Que su tiempo Ya se ha acabado Y que Está imponiendo Mucho esmero En esa última imagen Que va a salir Que va a salir Del taller La lleva Bajo nuestro punto De vista Un poco atrasada Para este año No sabemos Si va a poder Tenemos de plazo Hasta el 31 Pero por las Confirmaciones Que me dice Puesto que Él quiere Poner Toda la carne En el asador Posiblemente Nos vamos a tener Que esperar un año Pero creo Que va a merecer La pena Esperarnos Como él dijo Dice Porque no quiero Hacer una imagen Deprisa Quiero hacerla Una imagen Que Si me retiro Que sea Si no la mejor De las mejores Que tenga En su Vamos En todo su Trabajo De trabajo Así que Así está la situación Pero vamos Venir está Porque La maqueta Nos la presentó La trajimos Aquí Allí Después Se la hemos dado Pues para Que empiece A hacer La arcilla El modelado Y posteriormente Pues lleve Lo lleve Al polígrafo Para que Para que Pueda Traerla Y Empezar A A tocarla Y Al final Su obra Pues quedará Ahí Así que Ya le hemos informado De cómo está la situación La situación es tal Que el otro día Nos sorprendió Ya digo Diciéndonos Que no quiere Tener mucha prisa Porque va a ser La última obra Nos dejó A cuadro La verdad es que Cuando fuimos allí Y nos Encontramos Con esa situación No sabíamos Cómo contestar Nos quedamos Un poco parados Verdaderamente Pues no vas a seguir Porque los artistas Dicen Mira Llega un momento Que hay que retirarse Y hay que retirarse Cuando uno está En buenas facultades Porque luego después Las cosas Empiezan a cambiar Y Lo que estaba bien Él es premio nacional Él tiene una reputación Tiene un Bueno pues Buenas imágenes Y no quiere perder Ese privilegio Bueno Pues Dicho esto Vamos a entrar ya En materia La materia es que Como saben Todos ustedes En el GIN Bueno pues Una cosa que ha estado Funcionando Durante muchísimos años Y que Ha sido pues Un pilar De la economía GINERA Como es la lonja Pues la lonja Ha cerrado ya Podemos decir Que ha cerrado ya Sus almacenes Que no ha quedado ninguno De donde se encontraba Detrás de la estación De autobuses Ha cerrado ya Sus puertas Esto no quiere decir Que hayan desaparecido Los asentadores de fruta No Porque Estos tienen su Nave En el polígono industrial Y se han trasladado Allí al polígono industrial Y desde el polígono industrial Están allí Trabajando Pero claro La lonja en el GIN La lonja municipal Ha sido siempre Un eje Vertrebrador De la huerta de GIN Entre la huerta Y Fundamentalmente Lo que es la comarca Ese es el tema El tema es Que ha sido siempre Un eje vertebrador De lo que produce GIN Que no lo produce La 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 sierra Y Los intercambios Que existen Entre la sierra Y allí Ese es el problema Que a lo mejor Podemos ver Y que no sabemos Cómo Va a terminar Si va a seguir No va a seguir Porque lógicamente Nosotros no podemos competir Ni con la huerta murciana Ni con la huerta valenciana No se trata de eso Se trata de que nosotros Desde el campo de GIN Que ha sido Y ahora lo veremos Ha sido su huerta Ha sido siempre Muy fructífera Pues obtenía Sus productos Y estos productos Los exponía Y los vendía Fundamentalmente A la sierra Había Hay unas relaciones Entre la sierra Y allí Bastante Importante Y eso a lo mejor Pues sí que se va a resentir Bueno pues Empezamos Empezamos Por Por los orígenes De la lonja Y vosotros Como mayores Que Que el que habla Pues tendréis Más conocimiento De la lonja Y sobre todo Rafael Que ha estado trabajando Pero para que ha estado trabajando En la lonja Habrá más que yo La lonja La lonja Tiene muchísimos años aquí Ya Muchos años Podemos decir siglos Es posible Porque La plaza de mercado Existe Hace muchísimos años Muchos Y era La vida De la gente Agrícola De GIN Agrícola Hortelanos Porque toda la producción Que se recogía en el GIN Pues todo se vendía En la plaza de mercado Si yo lo recuerdo Hasta en los años 60 Que estaban los tres pisos Y arriba estaban los hortelanos Y me acuerdo yo Que eran los propios hortelanos Que iban allí a vender Sus productos Claro Y vivían de eso Ahora recordaremos Algunos Vivían Gente vivía Todas las cosas De De a la vuelta Todo se vendía En el mercado Todo No salía del pueblo Nada Vamos a ver por parte ¿Dónde recuerda Que fue La primera El primer Germen Por así decirlo Eso A mí me lo contaron Los Los González Los González Que su padre De los González Hermano De González El de la hoja Esos empezaron Con unos cuartos Unos cuartuchillos Ya no están Porque los han quitado Pero ahí estaba El de los plátanos Rabote Rabote Estaba González Aveatles Sí Estaba González Y no sé si los moñinos También ya habían empezado A traer mandarinas Y todo eso Había Tres Por ahí El de bajo Bueno ahí empezó Sí El bajo Estaba la fruta Estaba el bajo La fruta Y la hortaliza Yo hablo de la hoja El origen de la hoja Habla fuera de la plaza Fuera de la plaza La plaza vieja ahora hablamos La conozco bien El origen Ese fue el origen de la hoja Y allí vendían a probayón Tú estabas hablando De rabote El que explotó El calburo Y de González De padres De los barrigas Que se ha hecho siempre Y otros Dos otros más Habían allí Que tenían sus cuartos Y vendían Al por mayor Y entonces ya cuando Cuando bajaron Estáis dando el cabra Claro que hace muchos años Más de ochenta Eso me lo contaron A mí los barrigas Porque yo sería un crío Y entonces se bajaron A la hoja Y si quieres que hable algo De la plaza vieja Pues puedo hablar mucho Bueno La plaza vieja Luego ya la tocaremos No Yo lo que quiero saber Es que hortelana Porque vamos a ver Hay una cuestión La huerta de Jim Producía De todo Y sortaliza Y producía sus cosas Bien Entonces vamos a ver Donde estaban Los principales focos De la huerta de Jim Y cuáles eran Los hortelanos De antiguo Hortelanos había muchos Estaban los boca abiertas Es que había muchos Muchos Decidlo Decidlo Boca abierta Estaban los Mamanzo Mamanzo también Y los Cipias Los Cipias El Cipia El Cura El Cura Todas las familias Del Cura Los Ciprias Cipia El Cura El Cura El Coronel El Capitán El Peromoro El Ejercito El Ejercito El Coronel El Ejercito El Ejercito completo El Capitán El Pelomoro Sí Todos ellos Se dedicaban A la cosa De la huerta Llegaba el verano Y todos los productos Como tomate Pimientos Todo tipo de verano Todos los vendían En la plaza Mercado Y llegaba el invierno Y entonces Era cosa de verdura Como la roja Las acergas Espinacas Cenorias En fin Incluso Nabo Rábano Todo eso Todo eso Lo cosechaban Los hortelanos En la época Del invierno Bueno ¿Y qué parajes De la huerta ¿Qué parajes De la huerta Había en Ejín Así conocido? Bueno Parajes había Es que En la carretera Para abajo Era todo huerta Todo huerta Todo huerta Claro Por ejemplo Así huertas Conocidas En Cunata En Cunata Por ejemplo En Cunata En Cunata Era una de las Más fuertes Que había Porque Tenía Un hilo de agua Tremendo Y enredaban ahí Muchísimas personas Allí en Cunata Vendió El seco Que decían A su padre El seco El seco Que su mujer Es la cari La que vendía Los cardos Esos hartos Que los tapaban Con tierra Es que Esa familia No se aplicaron Más Que más Que más Seco Luego vinieron Agricultores nuevos Por ejemplo Casildo Con los envenaderos Eso ahí bajo A la parte Del canal abajo Envenaderos Con los agricultores De la carretera De Aguera Sí Estaban los envenaderos Por eso Al lado De Aguera Tomate A Punta Palas Igual que en Murcia Los primeros envenaderos Los puso Casildo Pero así Que parajes Hay de la huerta De allí El colegial Por ejemplo El paraje de la ribera Que se llama El colegial La ribera La ribera La tejica La ribera La que? La tejica La tejica Donde estaban Los molinos Que más Donde estaban Los molinos Pues por esto Eso era la viga Por donde pasaba el agua La barça A colegiar Yendo por Toda la ribera La barça La virgen Para arriba Y para abajo Porque toda la parte baja De la barça La virgen Pues llenaban Llenaban la barça Y con todo El regaba En toda la parte Aquella Baja De De la huerta Y por ahí Por Entonces Todo de la carretera Para abajo Todo eso Era huerta Pero eso es lo que quiero Que me digáis Que más hay Que más Había muchas Yendo por Que vino Adiso Yendo Hasta que ya Llegas al final Yendo para el Pravo Para el Pravo Toda la parte Esa de donde está El instituto De Justo Millán Todo eso Eso era de fruta Y de ventura Porque eso El camino De hizo Bueno De la parte de arriba Era la baraja Onda La baraja Onda De baraja La baraja Onda Sobre ese particular Puede continuar Todos los días Si no me voy a quedar Único Bueno Casi todos Todos los días Lo llevaban Todo fresquito Porque por la tarde Lo cortaban Lavaban Las cenarias Lavaban los nabos Y todo se folló Y todo fresquito Con las puertas Las lechugas Todo Todo fresco Las cebollas Los ajos Todo Recién cortado Eso Todo eso Lo recogían Por la tarde Lo lavaban Y por la mañana A primera hora Lo llevaban Con la burra El cura Ya me acuerdo Que he hecho Un motocarro De esos Con la máquina De Lo llevaba Con la máquina De De labrar Una maquinilla Pequeña Después Y después Esperarte Iba encargado Con una mura O La roja Que no tenía Algún animal El que tenía Huerta Y trabajaba En el campo Es muy raro El que no tenía Algo Para transportar Como Un muro Una burra Un caballo En fin Todos tenían Un animal Por la estación También había ¿No? Por Poca Vega Por ahí Por la estación De la Glorieta Para abajo Donde Únicamente Por la parte Está que Ha retrasado Un edificio Que por ahí Bajaba Una acequia Que venía De cerro El pino Del pino Pues por ahí Donde están Ahora Todos los pisos De la Glorieta Eso era vuelta Incluso la Gran Vía El campo Subo También era vuelta Pues todo eso Todo eso Es que había El gin Muchísima vuelta Yo creo que La zafa Todo Todo eso Eso es lo que quiero Que me digáis Y ya cuando hicieron El mengogí Y ya Pero eso Estamos hablando De toda la parte Antiguamente El río Era muy nombrado Antes de hacer todo Aquello Porque se criaba mucho En el río Se criaba mucho De todo La loma La charca Le llamaban aquello La loma La charca Bueno La loma La charca Está allí Por allí Pero ahí En realidad De donde pusieron La olivarera Sí Pues de la olivarera Para abajo Era vuelta Todo 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 Porque todo eso Se regaba Por el hilo Que había Por el Cerro del Pino Iba a salir A A donde está Hasta la estación Hasta el final De la estación Había dos hilos Uno que bajaba El mismo hilo Que venía por el Cerro del Pino Bajaba uno Por la glorieta Para abajo Y ya Se regaba En toda la parte Y había otro Que continuaba Por la estación Y bajaba Por donde está Antes Por donde estaba Las arámicas De Garubles Por allí Cruzaba la carretera Y entonces Regaba toda la parte De enfrente De la isla Eso es Sansón Y la isla De Sansón Para abajo Hay más que era Había una olivera Pero ya Toda la parte De secano Era más Olivera Que Productos De temporada El Romeral Por ejemplo Era otro paraje Bueno El Romeral El Romeral Es el Prado Pero eso es de secano El Romeral Parte de secano El Romeral está más acá El Prado está más allá Pero entonces Lo que se explotaba Era la puerta El Romeral Lo que se le llama El Romeral Si quieres Te lo explico El Romeral Antiguamente Era de la carretera De Lietor Para arriba Eso era la finca Del Romeral Y de la carretera Para abajo Se le dominaba El Prado El Prado Claro Que es donde estaba La Molineta Y estaba todo aquello Exacto Lo que pasa Que don Dorisio Fernández Que era del Romeral Compró después La finca del Prado Y lo unió todo Y entonces A partir de ahí A todos le decían El Romeral Del Prado Del Prado Ya no se nombraba Casi nada Nada más que el del Romeral Y el Romeral De forma que se compone Todo eso De esa manera Y el Corral del Romano Eso no lo he oído yo El Corral del Romano Era donde estaba Venido Bueno Eso era El Prado En la fuente Y toda la zona De la fuente Sí, sí Pero todo eso De la fuente Alredor De la fuente Que llegaba Para arriba Todo el secano Todo el secano Ahí no se regaló nada Ya, ya, ya La fuente para arriba Todo eso el secano Bueno Cuando hicieron El ¿Cómo se llama? El Pozo Contrera El Pozo Contrera Pero eso está fuerte Ya explicamos Por qué se hizo El Pozo Contrera Que fue aquel Que se fue a Brasil Creo, ¿no? Sí, sí Ahora Contrera Contrera Los José Contrera José Contrera Que se fue a Brasil Vino con dinero Vino con dinero Hizo el Pozo Contrera Hizo primeramente Antes de hacer el Pozo Que fue lo último Que hizo Lo primero que hizo Fue la gasolinera El hostal Y la vivienda Que había A la parte de atrás De la gasolinera Que esa era La vivienda suya Particular Que es donde está El bar este Que han hecho ¿Y lo que era La Villarreal? Bueno, eso es largo Porque La Villarreal Es parte De lo de Don Daniel Silvestre A lo largo Del Cerro del Pino Hasta la Torre Hasta la Torre Y ahí estaba La Cenagosa ¿Qué era la Cenagosa? Ah, pues eso Tampoco me suena A mí mucho de eso Sí La Cenagosa Claro Yo Me conozco Muchos parajes Ah, me parece muy bien Sí Hay algunos que no La Cenagosa está muy cerca De donde nos perdimos Que tú te caíste allí Ah, bueno En la cueva En la cueva ya En la cueva ya Efectivamente Está a la subida Del camino a Coballá El camino a Coballá Que no lo encontrábamos Que no lo encontrábamos Y luego ya al final Y allí patinamos Que no veas Como patinamos Pero al final Lo encontrábamos Vamos a ir otra vez Cuando tú quieras Como ya sabes Dónde estás Cuando encima Eso Eh, claro Exactamente Patinamos porque nos caímos No porque patinamos No, no Sino que nos caímos por allí Y además es que está muy cerca De la carretera Exactamente Pero muy cerca, muy cerca Claro Y luego está Y luego la balsa capote La balsa capote Ya alimentaba la balsa capote Por todo lo que va para abajo Hasta poner la sangrera Claro, pero explicarlo Porque la gente Si es que Aunque nosotros nos parece Hay un trozo de bebé Es muy fácil Pero hay mucha gente Y de la joven No saben ni lo que es La balsa capote Ni sabe lo que es El bichito de la balsa capote Que salían de allí Los bichitos Que no veas Sí, para no lo dice a mí Que nos echaban ahí Que no nos podíamos bañar Nos asustaron Claro Porque iba la gente Hubo una época Que iba la gente a esas balsas A bañarse Claro Y se tiraban de cabeza Por los hondos Y los que no Nos atreviamos mucho Entramos por los bajos Exactamente Pero no podías meterte Muy al centro Porque había mucha Oba Mucha oba y cien Y cien Y te podías Y no la limpiaba mucho Esa pasada Se me acogió De ver la cuenta La limpiaron Claro Una pala de entro Y sacaron muchos camiones De tieno ahí Y hasta visto Las viejas Y todo sacaron La losilla La losilla Es lleno de peso Ahí está La losilla Todo eso del pantano O sea del pantano Del canal Como estaba aquello Antes de La construcción Del canal El centro De lo que es la verdura Y la fruta Estaba por la vega Por aquí arriba Por la vega Pero por ahí bajo Ya eran En torno a la fuente En torno A lo que eran Los canales De la fuente Claro Y ya Por la losilla Por aquí cerca Es decir En los alrededores Cuando vino el canal Pues ya daba riego A toda la parte aquella Hasta la carretera Alpino Marín Alpino Marín Efectivamente Pero La verdadera Estaba En la ribera A Barsa Conecear Todo eso Todo eso Hasta cañamares Y todos vienen Los bancales De cáñamo Claro Enfrente de Crazamorano Arriba Estos eran bancales Y ahí se ha criado A cañamo Luego pusieron A vercoques Sí Luego transformaron Sí Transformaron Claro Eso fue en los años 60 Cuando La cooperativa Que entonces Empezó la cooperativa Y entonces empezó A transformarse En el albaricoquero Exacto Que allí se pobló De albaricoquero Exacto En aquel momento Ahora se están otra vez Quitando los albaricoquero Sí Ahora los están arrancando Y se plantan Sobre todo Melocotoneros Ahora están Muchos con los melocotoneros Y también Con los pichachos Sí Y aparte de eso También están ahora Han quitado todo eso Y están con los brócolis Con el romanescu Y todas esas Y lechugas Y pimientos Tomates Y todo Pues nos vamos Unos minutos A publicidad Y enseguida Estamos con todos Otra vez Otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!